Es como para estar allí sentadito en la reposera con esa sombrilla bien colorada en medio de otras tantas rayadas que hay de otros motivos y decirle a alguien que está en un departamento, a un amigo, decir che venite, estoy en la sombrilla colorada, te detectan al toque, mirá lo que es Allá hay otra más, está un poco más lejos Está lejos en el horizonte Mirá lo que es, el guardavidas le dice que se corran de ese lugar pero es un imán, la gente va al lugar donde no tiene que ir Ay Dios, Dios, Dios Se mantienen por ahí Claro ¿Pero que hay un chupón ahí o qué? Hay un pequeño chuponcito nada más Se lo ve desde aquí, mirá que claramente se ve Donde están los dos chicos allí, más lejos del de Remera Celeste, se ve muy claramente Donde está el chupón Pero bueno, ahora están saliendo A tener cuidado, lo tenemos atento ahí al guardavidas Sí, más bien Siempre está atento, ahí nos saluda como siempre Así que, pero bueno, yo no tengo Pero me vine a buscar gente de Pinamar a la playa Sí Y realmente encontré una familia ¿Cómo hace para detectar a los pinamarenses en la playa? No, porque tienen un aura, las personas que vienen siempre a Pinamar o... Tienen algo especial Sí Y me acerqué a ellos, me puse a conversar y me dijeron que el padre vivía acá Y ellos venían todos los fines de semana Mirá vos Así que, vamos a hablar con ellos ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamas? Te paso con Marcelo en estudio ¿Cómo te va? ¿Cómo te va tu nombre? Marcelo también, Tocayo Ah, Tocayo, ¿cómo estás? Te veo como muy preocupado, así, nervioso Sí, 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 se nota Bueno Una tranquilidad, un fin de semana impresionante Realmente, muy, muy lindo para disfrutarlo en playa Aparte de acá, viajamos justo con nuestra hija y con el marido y la nieta Así que estamos espectacular acá en la playa Bueno, justo te iba a preguntar, ¿de quién es el propietario de ese cochecito de bebés? Eh, bueno, acá está Carolina, la mamá La mamá de la nieta, de la niña Marcelo, contame Bueno, nos hacía la previa, Oscar, que, bueno, tu padre tenía casa aquí en Pinamar Sí, 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 ellos vivían acá Sí, sí, estuvieron los últimos años de su vida, los pasaron acá Mirá, me imagino que tu hija era muy pequeñita cuando venías con ella también, ¿no? Sí, 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 eran todos chiquitos O sea, ella era chiquita y los hermanos también, eran todos chiquitos Y disfrutaban muchísimo Qué loco ahora venir con tu señora, con tu hija y con tu nieto Sí, espectacular, la verdad que sí Lo pasamos muy bien, lo disfrutamos mucho Ah, es una nieta casi recién llegada Sí, 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 sí Se la ve plácidamente durmiendo sobre los hombros de su papá Del padre Bueno, ¿y cómo es eso, Marce? ¿Cuándo llegaron? ¿Se quedan un tiempo más? Sí, nos quedamos, en realidad, vinimos ayer de Mar del Plata Porque fuimos a una competencia Y nos vinimos ayer a la tarde Y bueno, nos vamos a quedar hasta el miércoles Ah, bien, le van a tocar todos días espectaculares Espectaculares, justamente por eso Ya se veía que el tiempo iba a estar bueno Y dijimos, bueno, vamos a hacer una giradita hasta miércoles Buenísimo Che, Marce, disculpa, ¿qué edad tenés vos? Yo tengo 59 años 59 O sea que venías a Pinamar desde que tenías, ¿cuánto? Y a ver, de hace, te diría, 82 Guau, eras un pibe Sí, 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 sí Eras un pibe Bueno, ¿cómo eras el Pinamar de los 80? Y era distinto, era bastante más tranquilo No sé, menos movimiento Es como que me gustaba más Te digo la verdad, o sea, menos, menos De lo que ves hoy con el tema de, no sé, de la cantidad de camionetas De vehículos que en los 80 no existían casi, ¿no? Exactamente, sí Lo único que existían eran algunos pocos de esos viejos triciclones ¿Te acordás que andamos por acá por la playa? Es verdad, es verdad Y sabés que con Oscar, el Movilero, es un ratito justo recordábamos Parece que estos recuerdos que tenemos cuando arrancamos el programa Nos traen a la gente como un imán En este caso vos, ¿no? Porque recordábamos con Oscar que antes 4x4 en las finales de los 70 no había Principios de los 80 Y veías cada tanto alguna estancia un poquito preparada para Exacto, preparadita con, sí ¿No? Exacto, exacto Y ahora Aparte era mucho más tranquila la plaza Otra cosa que me gustaba en esa época Que mucha gente en cualquier balneario Tenía un lugarcito por ahí Venían con los gomones, se metían Y hoy en día está medio limitado Hay mucho, demasiado movimiento Pero bueno Claro Es la evolución lógica de todo lugar, ¿no? Y claro que sí Bueno, se van a quedar hasta el miércoles Estás en Buenos Aires ¿A qué te dedicas allá? Allá tengo comercio en Buenos Aires Y bueno, a seguir está mi hijo más grande ahora al frente Así que bueno, lo dejamos laburando con el calor Y bueno, después le das una semanita de vacaciones y que venga él a la casa de los abuelos Seguro, seguro Buenísimo Bueno, tantas familias que tienen esta linda historia de generaciones y generaciones que van visitando Pinamar Bueno, tú recuerdo allí por los ochenta que eras pibes y venías con tus viejos Y bueno, después te casaste allí con la señora que está tomando sol, ¿qué se llama? Sí, María Clara María Clara Y después llegaron los niños y llegaron los nietos La vida va transcurriendo Y Pinamar es el centro de todas esas historias de tantas familias, ¿no? Exacto, exacto, exacto Un gusto grande charlar contigo, sigan disfrutando Y que tengas un buen año Bueno, Marcelo, te agradezco, Marcelo, gracias, ¿eh? Que tengas un lindo año, 2020 Un abrazo, chao Gracias Chao, chao Bueno, linda historia, Oscar, ¿eh? Y mirá que justo cuando arrancamos el programa me contabas acerca de las estancieras Trepando médanos o circulando por la playa en la década del 70 Y justo le decía, Marcelo, como con un imán Lo descubriste allí en la playa también para recordar desde su propia experiencia Aquellos bellos años de los 70 y los 80 en el caso de Marcelo, ¿no? Mirá, te cuento más Yo me acuerdo que acá en la playa se decía también este Blas Antonio Alvieri Sí Tenía un carro Un carro y del ejército con orugas Y se metía en la playa No ¿Con orugas? Era blanco Era todo pintado blanco Y nos llevaba a dar algunas vueltas Mirá vos Me dio que era hermosísima la sensación Después mi papá compró uno igual, pero para el campo, en Córdoba Mirá que loco, con orugas Con orugas Y después no lo pude usar más en Piramal porque rompía todo el asfalto Sí, claro Claro, me imagino Cuando van a faltar las calles, ya no lo pude usar Hace algunos años, como serán unos 15 años atrás, andaba un vehículo enorme, gigante, con orugas que paseaba en verano a la gente, ¿te acordás? Sí, que estaba en Ostende Exactamente Después en Ostende estaba el Amfibio Ah, ese no me acuerdo El Amfibio estaba en Ostende Creo que era del Pisiati, creo que se apagaba el apellido Sí Y obviamente llevaba a la gente a pasear adentro del mar Se lecía por la playa Mirá que loco Se tiraba en Ostende y salía y llevaba a dar una vuelta Se te dio vuelta la imagen, Oski ¿Se dio vuelta? Sí Ah, porque O te tiraste cómodamente No En la nena O se corrió la imagen Bueno, después lo resolvemos Y no tenemos conexión Después volvemos Estamos en vivo, no pasa nada Oski, lindos recuerdos, eh Lindos recuerdos Dale Hasta luego, gracias Un instante Está divina la playa Dale, date una vueltita cuando salgas de trabajar Aclaremos que oscurece Dejémonos ya de estupideces Llevamos peleando un par de meses Y ya yo te le he dicho tantas